¡Viva! 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 La poquera no me enje, yo te diré que con veo, a Dios y Dios neo, no es tu amor que me llevo a moda, y yo que es tu amor que me llevo a reyre, y yo que es tu amor que me llevo a reyre. La que está enero y gato y tiene una y gato así, en yo es moco y ganeorismo, mozare en la ñama. La que está enero y gato así, en yo es moco y ganeorismo, mozare en la ñama. La que está enero y gato así, en yo es moco y ganeorismo, mozare en la ñama. La que está enero y gato así, en yo es moco y ganeorismo, mozare en la ñama. Amante, y vejo a pura indé, Odiororocano, gotucanea huirón, Odiororocano, y ñocemo a dirobo. La gita ne arroigado y tiente o neigatadís, A ñoemos coiganeorismo, mozare na ñama. Y gai, o di magana maido, O reo ne muegano, meñe ne bere a quera. Y un gai, o di magana maido, O reo ne muegano, meñe ne bere a quera. Y un gai, o di magana maido, O reo ne muegano, meñe ne bere a quera. O reo ne muegano, meñe ne bere a quera. Gracias por ver el video.